buenos días chicas sobre enseñar cómo conseguir el trofeo gran canjeador en tina chiquitina asalta las mamorras del dragón en una aventura única tenemos que canjear 25 desafíos cabronazos cuando tengamos los 25 los canjeamos por lo que nos interese y nos saltará el trofeo un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.